Noche de paz Entre los astros Que espacen su luz Bella anunciando Al niñito Jesús Brilla la estrella De paz Brilla la estrella De paz Gloria sea nuestro Dios y Padre Celestial y gracias Damos a nuestro Señor Jesucristo por haber decidido Venir a este mundo Y salvarnos Le voy a pedir que abra Su Biblia al Evangelio De Lucas y el Capítulo 1 Versículo 30 al 38 Lucas 1 30 al 38 Y vamos a estar ahí En la Palabra de Dios En esos versículos Dice la Palabra de Dios Así Entonces el ángel le dijo María No temas Porque has hallado gracia Delante de Dios Y ahora Concibirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Y el Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su trono Y su reino No tendrá fin Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco Varón Respondiendo El ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por lo cual También el santo ser Que nacerá Será llamado Hijo de Dios Y he aquí Tu pariente Elizabeth Ella también Ha concebido Hijo En su vejez Y este es El sexto mes Mes para ella La que llamaban Estérico Porque Nada hay imposible Para Dios Entonces María Dijo He aquí La sierva del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se fue De su presencia Amado Padre Celestial Gracias Por ese grande amor Que tuviste Y tienes A este mundo Perdido Gracias Señor Porque nos vistes En esta condición En la cual Todo hombre Y toda mujer Está sin ti Señor Perdidos Apartados de ti Señor Porque estamos Bendidos Al pecado Señor Gracias Porque En tu misericordia Enviaste a tu Hijo Jesucristo A venir a este mundo Para Traernos Esas buenas Nuevas De salvación Para Morir En esta cruz Del Calvario Para que Todo aquel Que ponga su fe En el Que crea en el Tenga vida eterna Porque es La única manera Por la cual Un hombre Una mujer Se puede salvar Porque es el único Camino Nuestro Señor Jesucristo Para llegar Delante de ti Gracias Señor Ayúdanos Abre nuestro Entendimiento Para que Podamos Ver Que es lo que Nos quieres decir En tu palabra En estos Versículos Que hemos leído Rogamos pues Señor Que traigas tu Señor Consuelo Al corazón De cada uno De tus hijos Aquí Aquellos que necesitan Ese consuelo Que traigas paz También Al corazón De tus hijos Padre Que puedan ver Señor Que tu eres un Dios Que no se olvida De ninguno De ellos Padre Que siempre Estás A su lado Señor Y glorifícate A través de tu palabra En el nombre De Cristo Jesús Amén El anuncio Más grande De la historia El anuncio Del nacimiento De nuestro Señor Jesucristo El anuncio Del nacimiento De Jesús En el mundo Ha sido El más grande De la historia De la humanidad Como creyentes En Dios Sabemos que Él creó El mundo Y todo lo que existe Si Pero El hecho De que Este Dios Todopoderoso Decidió Hacerse hombre Y nacer Como cualquier otro Niño Que viene A este mundo Si nos ponemos A pensar Hermanos Es algo Milagroso Es algo Que nunca Se había visto Ni se verá Que Dios En la persona De Cristo Nació Y creció Entre los hombres Esto es algo Sorprendente ¿Por qué lo hizo? ¿Estaba obligado A hacer esto? No Lo hizo Voluntariamente Por amor Fue el amor Que movió A Dios Padre A actuar Fue el amor Que movió A Cristo El verbo De Dios A despojarse A sí mismo Y tomar Forma de siervo Humillarse Y morir En la cruz Del Calvario Todo Todo por amor Al mundo Perdido Todo por amor A usted Y a mí Todo Para proveer El camino A la salvación A la salvación De nuestras almas En este pasaje Vemos A el ángel Gabriel Interactuando Con María Sierva de Dios Quiero que Observemos Aquí Hermanos En este pasaje Que leímos Un anuncio Una pregunta Una explicación Y la reacción De María La sierva De Dios Esto es lo que Vamos a estar Examinando En este Pasaje Que leímos Veamos primero El anuncio El anuncio Del ángel Gabriel Que está En versículos Treinta Al treinta y tres Dice Entonces El ángel Le dijo Este es el ángel Que en el versículo Veintiséis Se llama Gabriel Ahí dice El ángel Gabriel Entonces el ángel Le dijo María No temas Porque has hallado Gracia delante De Dios Y ahora Concebirás En tu vientre Y darás a luz Un hijo Y llamarás Su nombre Jesús Este será Grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Y el Señor Le dará El trono De David Su padre Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá Fin Este es el anuncio El anuncio Que hizo El ángel Gabriel A esta Jovencita Que vivía Por allá En una ciudad Muy insignificante Por decirlo así Que Uno de sus discípulos Dijo De Nazaret Podrá salir Algo de bueno Cuando le dijeron Del Señor Jesucristo Entonces Este Este es el anuncio Que el ángel Le da El fue El El mensajero Que salió De la presencia De Dios Con un anuncio Especial Este anuncio Era que Fíjese bien Este anuncio Era que El verbo De Dios Hasta este punto Todavía no era Jesús Todavía no entraba A este mundo Era el verbo De Dios Aquel que existía Con Dios Quien es Dios Estaba a punto De hacer su entrada A este mundo Este es el anuncio Más grande Que la humanidad Ha conocido Que Dios Que Dios El creador Del universo El creador De todo lo existente Que este Dios Todopoderoso Iba a venir A este mundo Este es un Anuncio El más grande El más grande Que hemos recibido En el mundo Hermanos El ángel Gabriel Afirmó a María Con las palabras Cuando le está Dando este anuncio María No temas No temas Quería asegurarse Que esta jovencita Confiara solamente En Dios Que su enfoque Estuviera En Dios Porque imagínese Cómo se sentía María En esos momentos Ella ya tenía Esos planes Se recuerda Cuando se iba a casar Usted Hermana Tenía Empezó A planear Desde Con anticipación No sé con cuánto tiempo Pero Tenía todos Sus planes Ya hechos Ya sabía Dónde iba a vivir Ya sabía Cómo iba a ser La fiesta Todo Estaba ya Bien Preparado Para que Este Este ángel Este mensajero De Dios Viniera Y le dijera María Le diera María Este anuncio Obviamente Su enfoque Iba a estar En Qué va a pasar Con todo Lo demás Por eso El ángel Le dijo No temas Enfócate En Dios En Dios Le dijo El ángel María No temas El ángel Quería Que No pensara En lo que La gente Iba a decir De ella Que Que no pensara En lo que Su futuro Futuro Esposo Iba a pensar De ella También Porque Recuerda Si todo Todo esto Todo esto Que Que Iba a pasar Pasó por la mente De María El ángel Quería que no Pensara En lo que Su familia Iba a creer Sus parientes Sus conocidos En su reputación Que iba Iba a estar O iba a quedar Por los suelos Imagínense En aquellos tiempos No Era común Que las jovencitas Salieran Embarazadas Sin antes Estar casadas Era algo Especialmente En el pueblo De Israel Estrictamente Prohibido Y condenado Que Se hiciera Esto Imagínense Todo lo que Pasaba Por la mente De María Por eso El ángel Le dice María No temas Tú has sido Escogida Por Dios Con esas palabras Yo pienso Que ella Se afirmó Ella se Se le quitó Ese temor Este gran Anuncio Del ángel Gabriel Fue creído Por la jovencita María Dios En su misericordia Afirmó A María Con las palabras Del ángel Es obvio Que ante Lo desconocido Llega El temor Sin embargo El amor Que María Tenía Por Dios Por su Dios Echó fuera El temor Que al principio Sintió Hay un pasaje En la escritura Que habla de esto Vaya conmigo Allí a 1 Juan 4 18 Donde nos dice Que el amor Echa Fuera ¿Qué? Dice la palabra De Dios En el versículo 18 De 1 Juan 4 En el amor No hay Temor Sino que El perfecto amor Echa fuera El temor Porque el temor Lleva en sí Castigo De donde el que teme No ha sido Perfeccionado En el amor María Amaba tanto A su Dios Que ese Ese temor Que al principio Le llegó Fue echado Fuera Por el gran Amor Que María Tenía Por Dios Y a ella No le importó Que es lo que Sus familiares Sus conocidos Y a un José Iba a decir De ella Ella lo que Quería hacer Era solamente La voluntad De Dios La voluntad De Dios Se puso En sus manos Entonces vemos Este es el anuncio Ahora veamos La pregunta Lógica De María Después de haber Escuchado Este anuncio Del ángel Gabriel María Estando Comprometida Con José Aún no se Había consumado La boda Su pregunta Lógica Fue ¿Cómo será Esto? Porque el ángel Le había dicho Que iba Iba a dar a luz Que iba a quedar Embarazada Y ella Obviamente Pues Conocía Conocía Cómo es que Que quedan Embarazadas Las mujeres Por eso Preguntó ¿Cómo será Esto? Ella sabía Que para Concebir un hijo Tenía que Estar con Su esposo Tenía que Estar con Un hombre Y ella Era virgen No había Tenido Relaciones Íntimas Con ningún Hombre Entonces Era imposible Para ella Por eso Le preguntó Preguntó Al ángel Pero ¿Cómo ¿Cómo va a ser Esto? ¿Cómo será Esto? Porque Obviamente En el anuncio Que le dio El ángel A María En el anuncio No incluyó A José ¿Verdad que no? No le dice Ya que te casas Vas a dar A luz A un hijo Porque eso No es ninguna Señal ¿Verdad? Se casan Y Dan A los hijos No Ella Le preguntó Al ángel ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O cómo Sería Esto? Probablemente Por la mente De María Pasaban Muchas Cosas Lo que Le estaba Diciendo El ángel Era Humanamente Imposible Imposible Pero también Ella Era fiel Era una Mujer Creyente En Dios Y ella Sabía Que lo que Es imposible Para el hombre Para Dios Todo Es posible Para Dios Todo es posible Muchos Hay muchos milagros En la Biblia Que algunos Falsamente Llamados Estudiosos De la Biblia O doctores De la Biblia Que Quitan Algunos Milagros Que dicen Esto no es posible No es posible Que Jonás Haya estado En el vientre De un pez Por tres días Y tres noches No Hubiera sido Desbaratado Eso es imposible Creen Que Dios Hizo el universo Eso si lo cree Pero Estas otras cosas No Hay algunos Milagros Que Que Quitan De la Biblia Porque dicen Eso es imposible Pero si creen Que Es posible Que Dios Hizo todo lo existente De ganar No tiene sentido Si Dios Pudo hacer el mundo Que Dios No pudo hacer Estos otros milagros Que Dios No pudo Haber Detenido El sol Que Dios No No pudo No No puede Resucitar Muertos Que es algo Imposible Para nosotros Pero para Dios No hay nada Imposible Entonces Entonces El ángel Le dice Que todo es posible Para con Dios Todo es posible Lucas 18 27 Lucas 18 27 Ahí adelantito El pasaje El pasaje Que estamos Estos son palabras Del Señor Jesucristo Y le dice A aquellos Que estaban A su alrededor Él les dijo Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Entonces Para María Era algo Imposible Que ella pudiera Concebir Un niño Sin haber estado Con su esposo Pero Para Dios Es posible Y recuérdese bien Grábese bien Esto en su mente Porque Oh si Nosotros creemos Que Cristo Nació De esta manera Que Dios Hizo el mundo ¿Verdad? O hay alguien Que no cree esto Todos creemos En esto ¿Verdad? Creemos que Cristo Resucitó Muertos Creemos que Cristo Sanó Enfermos Que Cristo Hizo muchos milagros Pero cuando Cuando Viene a nosotros Cuando nos llega A nosotros Esa 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 Ya se Nos olvidó Todo Y ahí Ya se Ya se Nos Olvida Que Dios Es el Dios De los Imposibles Y no Hayamos Que hacer No Sabemos Que hacer No Sabemos Cómo Salir De ahí Andamos Todos Preocupados Pues que no Creemos Que lo Que es Imposible Para el Hombre Es posible Para Dios Entonces Lo que Tenemos que Hacer Es simplemente Confiar En manos Confiar Así como María Confió Aquí En Dios Y se Puso En sus Manos Hay Cristianos Que Que Este Dejan Dejan De orar Por sus Familiares Pensando Que No Ya No Tiene Lucha Ya Está Orando Por 20 Años Y Y No Cambia No Se Acerca A Dios Es Imposible No Para Nosotros Si Es Imposible Que Este Familiar O Esta Persona Se Acerque A Dios Es Imposible Para Nosotros Porque Vemos Como Como Son Pero Que No Éramos Así También Nosotros Éramos Casos Imposibles Y Que Dios No Obró Nuestro Corazón Y Creímos En Cristo Jesús Entonces Ustedes Yo Fuimos Casos Imposibles Pero Para Dios Fue Posible Tenemos De Continuar Creyendo Hermanos Cuantas Veces Dios No Nos Ha Sacado De Ese Hoyo En El Que Hemos Caído Algunas Veces O Alguna Enfermedad Grave Algún Accidente Que Dios Nos Libro Es Imposible Pero Dios Lo Hizo Posible Sigamos Creyendo Sigamos Confiando En Nuestro Dios Porque Para Él Todo Es Posible Hermanos María Si Dijo Ella Cómo Será Esto No Entiendo Y Tiene Razón No No Hay Cosas Que No Entendemos No Podemos Saber Cómo Va a Ser Pero Simplemente Hermanos Sigamos Confiando En Dios Él Lo Va a Hacer Él Lo Hace Posible La Fe En Dios De María Fue Lo Que Le Ayudó A Ponerse En Las Manos De Dios Y Creer Lo Que Él Lo Que El Ángel Estaba Anunciando Aunque Lo Que Estaba Escuchando No Tenía Sentido Ella Ella Estuvo Dispuesta A Creer Que Así Sería Y Ella Iba A Ser El Instrumento Que Dios Usaría Para Entrar A Este Mundo A Morar Con Nosotros Ella Probablemente Dijo No Sé Cómo Lo Va a Hacer No Sé Cómo Es Posible Que Voy A Quedar Embarazada Y Ese Santo Ser Va a Ser El Hijo De Dios Y Va a Ser Emanuel Dios Con Nosotros No Lo Sé Pero Aquí Está Tu Cierro El Señor Le Dijo Se Puso En Las Manos De Dios Y Dios La Usó Grandemente Como Ninguna Otra Mujer Sigamos Adelante Y Veamos Cómo Ahora La Explicación Del Ángel Gabriel Versículo 35 Al 37 De Lucas 1 Dice El Versículo 35 Respondiendo El Ángel Le Dijo El Espíritu Santo Vendrá Sobre Ti Y El Poder Del Altísimo Te Cubrirá Con Sus Sombras Por Lo Cuál También El Santo Ser Que Nacerá Será Llamado Hijo De Dios Y 36 Y Aquí Tu Pariente Elizabeth Ella También Ha Concebido Hijo En Su Vejez Y Este Es El Sexto Mes Para Ella La Que Llamaban Estéreo Porque Nada Hay Imposible Para Dios La Explicación Del Ángel Gabriel El Ángel Gabriel No Nada Más Fortaleció María Con Sus Palabras Sino Que También Le Dio Una Explicación De Cómo Es Que Iba A Ser Todo Lo Que Él Le Estaba Anunciando No Nada Más Le Dijo Tú Tú No Más Cree Ya No Le Dio Una Explicación Cómo Es Que Iba A Suceder Todo Le Dice Que Dios El Espíritu Santo Vendría Sobre Ella Y Quiero Que Veamos Esto Como Usa Esta Expresión Para Dar A Entender Que Así Como La Mujer Fue Formada De De Donde De La Costilla Del Hombre Esto Es Algo Imposible O No Para Nosotros Para El Hombre Es Imposible Que Una Mujer Sea Creada De Una De Las Costillas Del Hombre Es Imposible Algo Que El Hombre No Puede Hacer Asimismo El Santo Ser Que Ha Existido Por Toda La Eternidad Iba A Ser Concedido Por Ella Algo Imposible Este Santo Ser Iba A Ser Concedido Sin La Intervención Del Hombre E Iba Estar Con Todos Iba Iba Nacer Como Todos Los Niños En El Vientre Iba Estar Por Nueve Meses Antes De Nacer Increíble Pero Es La Verdad Dios El Dueño El Creador De Todo El Universo Que Hasta Este Hasta Estos Momentos Según La Ciencia Tan Avanzada Y Con Todos Estos Aparatos Que Más Potentes Que Han Usado Para Poder Ver Hasta Lo Más Lejano No Le Han Pod No Le Han Podido Dar Fin Al Universo Este Dios Creador De Todo El Universo Vino A Estar Por Decirlo Así Encerrado En El Vientre De María Este Dios Que No Lo Pueden Contener Los Cielos En La Tierra Y El Mismo Vino Estuvo Nueve Meses Encerradito En El Miente De Una Mujer Es Increíble Es Increíble Pero Es La Verdad Es Lo Que Pasó Aquí El Ángel Gabriel Para Confirmar El Anuncio Que Le Dio María Le Dijo Cómo Iba A Hacer Todo Para Confirmar Esto Le Dijo De Su Pariente Elizabeth Que Estaba Embarazada Esto Fue Para Infundirle Confianza A Ella Como Una Señal Que El Ángel Le Estaba Dando María Para Que Ella Estuviera Más Confiada Para Que Viera Que Este Anuncio Que Le Estaba Dando Era Verdad Porque Cómo Iba A Saber El Ángel Que Elizabeth Estaba Embarazada También Entonces Esto Fue Para Confirmar Para Confirmarle A María Que En realidad Lo Que Él Estaba Diciendo Era Verdad Es Verdad Por Eso Es Que En El Versículo 39 Dice En Aquellos Días Levantándose María Fue Deprisa A La Montaña A Una Ciudad De Judá Fue Visitar A Su Pariente A Ver Si Era Cierto El Ángel Le Dijo Que Su Pariente Estaba Embarazada Vamos A Ver Si Es Cierto Y Fue Se Fue A La Montaña A Visitarla Y Obviamente Comprobó Que Ya Hacía Seis Meses Que Elizabeth Había Quedado Embarazada Ve Ve Usted Aquí La Misericordia Que Dios Tiene Con Sus hijos Que Tome El Tiempo Para Explicarnos Cuando va A Hacer Algo Tome El Tiempo Para Afirmarnos Para Que No Tengamos Miedo Para Que No Temamos Solamente Que Confiemos En Él Ahora Veamos Ya Que Vimos El Anuncio Ya Que Vimos La Pregunta Lógica Que Hizo María Y La Explicación Del Ángel Ahora Veamos La Reacción De María La Sierva De Dios Versículo 38 De Lucas 1 Versículo 38 Dice Entonces María Dijo He Aquí La Sierva Del Señor Hágase Conmigo Conforme A Tu Palabra Y El Ángel Se Fue De Su Presencia He Aquí La Sierva Del Señor Después De Haber Escuchado El Anuncio Y La Explicación Que Le Dio El Ángel María Creyó Todo Lo Que Le Dijo Y Se Puso Las Manos De Dios María Fue Obediente A Su Señor Puso Todo A Un Lado Su Futuro Esposo Su Familia Sus Planes Todo Por Obedecer A Dios Con Razón Dios Dios Le Escogió Entre Todas Las Mujeres Que Vivían En Ese Tiempo ¿Cómo Hubiera Reaccionado Usted Hermana Teniendo Todos Sus Planes Ya Hechos Por Por Eso Es Que El Primer Y Más Grande Mandamiento ¿Cuál Es? Amarás ¿A quién? Amarás A tu Esposo Con Todo Tu Corazón ¿No? Amarás Entonces Dice Amarás A tu Esposa Con Todo ¿No? Amarás A tus Hijos Con Todo Tu Corazón ¿No? Amarás Al Señor Tu Dios Con Todo Tu Corazón Con Toda Tu Alma Con Todas Tus Fuerzas Con Tu Mente ¿Verdad? ¿Por Qué? ¿Por qué Dios Nos Dice Que Este Este Es El Primero Más Grande Mandamiento Porque Él Quiere Lo Mejor Para Nosotros Hermanos Porque Él Quiere Que 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 Nuestro Amor Más Grande Sea Para Él Ahora Esto No Quiere Decir Que No Quiere Que Amemos A nuestra Esposa Nuestro Esposo Nuestros Hijos No Al Contrario Entre Usted Más Ame A Dios Hermano Usted Va Poder Amar Más A Su Esposa Hermana Entre Usted Ame Más A Dios Usted Va a Poder Amar Más A Su Esposo Va a Poder Amar Más A Sus Hijos De Lo Contrario Cuando Ponemos Primero El Amor Al Esposo O La Esposa O Los Hijos O O O Las Cosas Materiales Estamos Mal Le Voy a Decir Por Qué Porque En El Momento Que Nos Falte El Esposo En El Momento Que Nos Falten Los Hijos Nuestra Vida Se Va A Terminar Si Es Que Nuestro Amor Primero Es Hacia Ellos ¿Verdad? Se Se Le Va El Hijo Se Le Va El Esposo La Esposa Y Si Todo Su Amor Era Para Él Ahí Se Terminó Su Vida Usted Ya No Va Querer Vivir Usted Va Querer Morirse Por Eso Es Que Dios Se Asegura Hermanos Y Nos Dice No Tu Primer Amor Debe Ser Para Mí Para Él Así Que Esforcémonos Hermanos Para Que Seamos Así Como María ¿Verdad? Porque María Amaba A José Obviamente Por eso Se iba a Casar Con Él ¿Verdad? Su Amor Era Grande Por José Y El Amor De José Hacia María Era Un Amor Grande También Pero Los Dos Hermanos Eran Siervos Hombres Hombres Y Mujer Especiales Que Su Amor Era Un Amor Grande Pero Su Amor Primer Amor Era Para Dios Por eso Es que Por eso Es que María Le dice Al ángel He Aquí La Sierva Del Señor Ok José Si No Me Quieres Aceptar Así Embarazada Lo Siento Pero Yo Voy A Hacer La Voluntad De Dios Si Mis Padres Me Corren De La Casa Por Salir Embarazada Gloria a Dios Yo voy A Ser Obediente A Dios Si Mis Vecinos Se Burgan De Mi Y Dicen Que Pues Salí Embarazada Si No Más Gloria a Dios Yo voy A Ser Obediente A Dios Fue Por Eso Que Dios La Usó Hermanos Así Quiere Dios Que Seamos Nosotros Nuestro Primer Amor Ser Para Dios Para Dios Primero Y Si Vamos A Vamos A amar Nuestras Familias Más Hermanos Más Nuestros Hijos Los Vamos A Amar Pero Si 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 Su 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 Esposa Es Un Obstáculo O al Reves El Esposo Es Un Obstáculo Y A Veces Si Por Alguna Razón Se Enfrían Y Se Quieren Apartar Y Le Dicen No No Ya Ya Olvídate De Eso Ahora Vamos A Dedicar Tiempo Para Nosotros Usted Diga No No Yo Puedo Seguir Confiando En El Señor Y Yo Voy A Seguir Haciendo La Voluntad De Dios Te Quieres Quedar Tú En La Casa Te Quieres Ir A Pasear Tú Vete Tú Solo Pero Yo En El Día del Señor Yo Voy A Estar Donde Dios Quiere Que Esté Y Después Ok Entonces Si Podemos Hacer Otras Cosas ¿Verdad? Que Los Hijos Se Quieren Meter No No Se Tan Este ¿Cómo Dicen? Religiosos O Hay otra Palabra Más Fanáticos No Sean Tan Fanáticos ¿Por qué Están Ahí Y Y Todo El Tiempo Ahí No No Hermanos Que Nadie Nos Dicte Lo Que Tenemos Que Hacer Nuestra Relación Con Dios Es Algo Personal De Cada Uno De Nosotros Y No Deje Que Alguien Más Interviera Entre Su Relación Con Usted Y Dios Sea Obediente A Dios Y Viva Para Dios Mire Lo Que Hizo Esta Mujer Usted Cree Que Si Ella Bueno Me Estoy Adelantando Vamos Vamos A Continuar Ahí Entonces Vemos Como Dios La Escogió De Entre Todas Mujeres Que Vivían En Ese Tiempo Porque Porque Era Una Sierva Del Señor Ella Era Obediente A Dios Pudo María Haber Escogido Vivir Una Vida Normal Con Su Esposo José Y No Dejarse Usar Por Dios Si Dios Le Dio Un Libre Albedrío Ella Tenía Una Voluntad Propia Así Como Cada Uno De Nosotros Si Pudo Haber Rechazado Lo Que Dios Iba A Hacer Con Ella Sin Embargo Su Reacción Fue La De Una Verdadera Sierva Y Dijo Al Ángel He Aquí La Sierva Del Señor Hágase Conmigo Conforme A Tu Palabra Hágase Conmigo Conforme A Tu Palabra Es Famosa María En Todo El Mundo Cada Generación Conoce De María Conoce De Esta Mujer Esta Jovencita Yo Le aseguro Que si Hubiera Rechazado Esa Ese Anuncio Que El Ángel Le dio Y Ella Hubiera Dicho No Lo Siento Pero Allá Dile A Petra O A Otra Allá Mi Amiga Dile A ella Yo Amo Mucho José Y Yo Estoy Deseosa De Tener Una Familia Tener Muchos Hijo Tener Una Casa Grande Y Es Más Nos Vamos A Ser Empresarios Vamos A Criar Muchas Ovejas Y Vamos A Vender Y Nos Vamos A Ser Millonarios Yo Le Aseguro Que Si Ella Hubiera Hecho Esto Nadie La Recordara ¿Verdad Que no? Hubiera Quedado Perdida En La Historia Sin Embargo La Vemos Aquí En Las Páginas De La Biblia La Palabra De Dios Que Millones Y Millones Han Conocido De Ella Y Un Día Hermanos La Vamos A Ver Vamos A Ver A María A José Y A Todos Los Hombres Que Han Sido Hombres Y Mujeres Que Han Sido Obedientes A Él Lo Que Vemos Aquí Es Que Dios Quiere Hacer Grandes Cosas En Este Mundo Dios Quiere Hacer Grandes Cosas En Este Mundo Pero Siempre Las Va Hacer Por Medio De Sus Hac Obedientes Dios No Va A Venir Y Va A Usar Ángeles ¿Verdad? O Si Dios No Va A Venir A Usar Ángeles Para Que Preparen Ahí Todo ¿Verdad? Y Este Y Y Este Todo Preparado Para 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 Nacimiento Viviente ¿Verdad? Dios Dios No 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 Este No Va A Mandar Ángeles Para Que Trajeran Calentones ¿Verdad que no? No Porque Va a Estar Muy Frío ¿Verdad? No Dios Quiere Usar A Sus Hijos Obedientes En Las Necesidades Que Hay A Su Alrededor Dios Quiere Usarnos Dios Anda En Busca De Hombres Y Mujeres Que Se Pongan En Sus Manos Para Llevar A Cabo Sus Planes Le Dirá Usted A Dios Igual Que María He Aquí El Siervo O La Sierva Del Señor Hágase Conmigo Conforme A Su Palabra Que Dios Le Bendiga Al Escoger Obedecer A Dios Porque Es La Única Manera Que Dios Nos Puede Bendecir Siendo Hijos E Hijas Obedientes A Él Haremos Este Gran Ejemplo Que Vemos Aquí En La Palabra De Dios Usted Ya Lo Sabe Pero Se Lo Voy A Decir La Vida Se Vive Cuántas Veces Una Vez Usted Dice Ay Que Gran Pero Se Lo Recuerdo La Vida Se Vive Se Vive Solo Una Vez Vívala De Tal Manera Que Su Vida Haga Un Impacto Para Toda La Eternidad Así Como María Así Como José Estuvieron Dispuestos A Dejar Que Dios Interviniera En Sus Vidas Y Que Alterara Sus Planes Sus Vidas Han Influenciado A Toda La Humanidad Y Sus Obras Le Siguen Por Toda La Eternidad Decida Usted También Hacer Lo Mismo Póngase En Las Manos De Dios Y Permita Que Él Haga Su Voluntad En Su Vida Permita Que Dios Haga Su Voluntad En Su Vida Usted Dice Es Que Yo Ya No Puedo Hacer Mucho No Ponga Sus Ojos En Cristo Ponga Sus Ojos En Dios Dios Puede Hacer Mucho A Través De Usted Dios Puede Hacer Mucho A Través De Cada Uno De Nosotros Que Estamos Aquí Es Que Yo No Puedo Caminar Ya Me Dole Todo No Puedo Caminar Mucho No Puedo Mover Mucho Pero Puede Orar ¿Verdad? Si Podemos Orar Y La Oración Estaba Esperando Esa Respuesta La Oración Tiene Poder Tiene Poder Muchas Veces Muchas Veces Es Simplemente Hermanos Ponernos En las Manos De Dios Y Orar Y Pedirle Y Dios Cambia Las Circunstancias Por Las Cuales Estamos Pidiendo Pero A veces Queremos Nosotros En Nuestras Propias Fuerzas Cambiar Todo Estar Quietos Dice Dios Dice El Señor Estar Quietos Y Saber Que Yo Soy Pocase En Sus Manos Y Pídele A Dios Y Él Le va A usar Grandemente Hace Tiempo En la Escuela Dominical Estábamos Hablando De Que Es Necesario Pasar Nuestra Fe A La Siguiente Generación Porque Si No Imagínese Imagínese Donde Va A Parar Este Mundo Que El Señor Nos Ayude Necesitamos Hermanos Pasar Esa Fe A Nuestros Hijos A Nuestros Nietos A Nuestros Familiares A Nuestros Conocidos Que El Señor Nos Use Pero Pongámonos En Sus Manos Y Dejemos Que Él Sea El Que Haga Todo Ahora Me Voy A Dirigir A Aquellos Que Nos Están Viendo Desde Su Casita O Que Nos Van A Ver En El Futuro Usted Que Está Ahí Viéndonos Usted Puede Ser Un Instrumento Que Dios Quiere Usar Pero Para Que Dios Le Use Primeramente Tiene Que Venir A Cristo Para Que Pueda Ser Usado O Usada Por Dios Tiene Que Empezar Por Lo Primero Que Es Entregar Su Corazón Entregar Su Vida A Cristo Jesús Tiene Que Nacer De Nuevo Nacer De Nuevo Es Cuando Usted Se Arrepiente De Sus Pecados Viene A Cristo Jesús Y Le Pide Perdón Y Él Le Perdona Y Le Salva Y Cómo Se Hace Esto Pues Mire Ahí Ahí Donde Está Nada Más Reconozca Que Ha Pecado Reconozca Que Tiene Pecados Que Ha Hecho Ha Cometido Y Dígale Al Señor Jesús De Esta Manera Señor Jesús Yo Reconozco Que He Pecado Reconozco Que Hay Pecados Que No Han Sido Perdonados Y Vengo A Ti Señor Jesús Para Que Perdones Cada Uno De Esos Pecados Salva Mi Alma Dame Vida Eterna Señor Y El Señor Jesucristo Le Promete Con Toda Seguridad Que Si Usted Es Sincero Y Vino A Él En Estos Momentos Él Le Perdonó Todos Sus Pecados Y Le Dio Vida Eterna Y Va Empezar A Vivir Una Vida Nueva Que Bendición Que Va Usted A Experimentar Esta Vida Nueva Que El Señor Le Dio Ahora Que Sigue De Aquí En Adelante Consígase Una Biblia Leala Acuda A Una Iglesia Busca Una Iglesia Donde Prediquen A Traves De La Palabra De Dios Y Póngase Al Servicio De Dios En Esa Iglesia Sírvale Dios Y Sírvale A Sus Familiares A Sus Conocidos Y Hábleles A Ellos También Del Amor De Dios Que El Señor Le Diga 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 Diga